Yo me propuse a ver las películas de Hannibal, no las he visto, entonces me propuse a verlas y empecé con la primera, bueno la que es la precuela de todo, la de El origen del malo, Hannibal Rising, pues aquí nos cuentan la historia de Hannibal, el por qué se volvió así, cuáles fueron sus primeros asesinatos, de cierta manera no he visto las demás, solamente he visto como... ¿Con esa? ¿Quieres ver lineal en la historia o por años? Porque esa no es la primera. Ajá, bueno, me refiero a que la quiero ver lineal. Lineal en historia, ah, ok. Ah, sí, entonces. Sí, porque es una precuela, ¿no? Ajá, ese es el origen. No he visto las otras, pero bueno, supongo que aquí es su forma, la forma de justificar el por qué Hannibal, pues era. Como era, ¿no? Y siento que eso tiene una buena motivación, ¿no? O sea, para spoilear ya este punto de... ¿Es de 2007? Este, pues se comen a su hermana, se comen a... Está ubicada la historia en la Segunda Guerra Mundial. Entre la Segunda Guerra Mundial y finales de la Segunda Guerra Mundial. Hannibal se queda encerrado con su hermana Misha en una cabaña. Sus padres son asesinados y pues llegan unos soldados corruptos aquí a donde estaban los refugiados. Pues pasan varios días y como la historia en este punto se desarrollaba en Lituania, en una época que hacía mucho frío, pues optaron por comerse a su hermana, que ya mucho después se revela que a él también se había ido de comer. Y pues la película básicamente es de Hannibal tratando de tomar venganza de los soldados que hicieron esto. También se abordan cosas como sus estudios en medicina, la relación con su tía política. Qué bueno que es política, yo creí que no era, que era sanguínea. Particularmente creo que... Bueno, a mí me gustó la película, se me hizo entretenida. No he visto las demás como ya lo dije. He visto pedazos de Anthony Hopkins como Hannibal. Creo que no le llega a la actuación para nada. No le llega a la actuación a Anthony Hopkins porque de él es un Hannibal muy intelectual, muy elegante hasta cierto punto. Y este lo vemos como más... No sé. No le llega a la actuación. No. Siento que en la de Hannibal, el origen, como que intentan darle un papel de víctima, ¿no? A Hannibal, le quitan un poco lo sádico. Se vuelve una historia de venganza. Si la ves como película independiente, está genial. Si la ves como película de origen de Hannibal, no hace mucho match con el personaje. Pero están bien, digo, no me gusta verla como origen, pero sí como una película independiente de venganza. De hecho, como tú dijiste, creo que no hay mucha conexión entre un Hannibal y otro. O sea, hasta parece que estamos viendo a otra persona. Y bueno, igual se justifica por su edad un poco, pero igual parece que estamos viendo a un Hannibal completamente diferente al que tenemos con Anthony Hopkins. No sé, pues se me hizo entretenida. En la primera media hora, pues comete su primer asesinato. Me gustó esa escena. Pues sí, no sé si haya mucho más que decir. No, hay mucho más que decir de Hannibal, la de Anthony Hopkins, la de 2001. Es buenísimo. Bueno, a mí eso me suena una muy buena peli. Y justo lo que dices, es como más elegante, como más... Yo lo siento como más adulto. O sea, como que ya Hannibal ya está en su asunto de psicópata y de... Pues en su personaje, ¿no? De Hannibal como tal. La otra no me gustó, de hecho. Nada más la vi una vez. Y no, no me gustó. Yo siento que El silencio de los corderos es buena porque surgió en un momento donde estaban como encrechendo muchas películas del cine noir, pero del neo-cine noir, o sea, de los noventas. Y dije, está genial porque Anthony Hopkins no era conocido. Un hombre de cincuenta y pico años no era conocido. Y de ahí se volvió famoso. O sea, si tú la ves como un proyecto de vida, esa película le hizo la carrera a un hombre ya maduro. Es genial, ¿no? Como hay actores ya maduros que se hacen famosos a una edad, pues ya considerable, ¿no? Estoy pensando en Christopher Wolf. Estoy pensando en Anthony Hopkins. Es genial, la verdad. No sé si estoy mal, en la de Silencio de los Corderos, Silencio de los Inocentes. No es como estar en una película de Hannibal, ¿verdad? Es... O sea, sale, pero es de una, creo que es una inspectora, ¿no? No, pero sí es sobre Hannibal, o sea, sí es el universo de Hannibal y el personaje, pues es él. Es Hannibal, o sea, Anthony Hopkins es Hannibal. Porque yo recuerdo que había una película donde una inspectora estaba tratando de encontrar a un asesino y le pide ayuda a Hannibal. Le hace una entrevista. Ajá, le hace una entrevista y... Esa está. ¿Es esa? Bueno, no está una como inspectora, como alguien del FBI, le hace una entrevista a Anthony Hopkins y Hannibal empieza a contar como la historia de este, pero... Pues sí, es una película de Hannibal como tal, o sea, en realidad es él. O sea, me refiero a que no está como tal la historia centrada en... Ah, no. Es como... No. O sea, está genial eso, porque no fue una historia centrada en ese personaje y Anthony Hopkins, pues, lo hizo tan bien que se podría decir que todos la recordamos por eso, ¿no? Bueno, yo no la he visto, pero yo sé que ahí sale Hannibal. La bien de memoria. La bien la premia. Por osmosis. Pero sí. Está buena, está buena. Pues velas, velas todas. Y ahí vamos hablando de las... Sí. Son bastantes. Yo he de decir que mi favorita es el silencio de los corderos. De ahí pondría Hannibal. Y de ahí yo creo que Hannibal el origen. Ah, y el dragón, ¿cómo se llama? Red Dragon. Red Dragon. ¿Cómo? El dragón rojo. Ajá, el dragón rojo, que es de Hannibal y no es de Hannibal. O sea, es como un cameo. Ajá, es como un cameo. Pero realmente no es de Hannibal. La que siento más de Hannibal es el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos y la de Hannibal, de Ridley Scott. Sí. Que no es tan buena como la otra, pero cumple, ¿no? Sí, la de Ridley Scott cumple bastante bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!